Durante todo este año hubo 43 talleres, los cuales han pasado alrededor de 5.300 personas en los distintos talleres, tanto los de cultura, como los de deporte, como los de talleres en oficio. Realmente para nosotros es una satisfacción porque vemos que la gente se entusiasma, que la gente ya participa en algunos en sistemas productivos, ya están pidiendo participar de las ferias de emprendedores. Realmente nosotros lo que buscamos es que la gente vaya teniendo un espacio, vaya teniendo un lugar. Creo que lo estamos logrando porque año a año esto va creciendo mucho. Nosotros tenemos ya para el 2020 proyectado continuar con todo esto y recuperar los espacios públicos y darle participación al pueblo villagalvense.